Marcelo Cañete, el nuevo refuerzo, flamante refuerzo de la Universidad de Chile para esta temporada 2021. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibir esta llamada, videollamada ahora de Pelota Parada. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Por suerte. ¿Ustedes? Bien también. Aquí esperando que reinice el campeonato también para verlos en acción. Han habido hartos cambios en este mercado de pases y uno de los más llamativos ha sido el tuyo en la Universidad de Chile. ¿Cómo asumes este nuevo desafío en tu carrera después de este paso de dos temporadas ya en Cobresal? No, feliz. Feliz por lo que se me dio, lo que venía buscando. He tratado de hacer las cosas de la mejor manera en el periodo que estuve en Cobresal. Y bueno, después de tanto esfuerzo creo que se dio la posibilidad de venir a un club como la U y feliz por eso y tratar de disfrutarlo al máximo. Y que, bueno, para esta pasada tuya más encima que viene con una mochila, no sé si para hacerte la cargo tú, pero sí para la Universidad de Chile, el dejar ir a Walter Montillo y traerte a ti en esa posición. No es una que tengas que ser tú el reemplazante de Montillo, son jugadores de distintas características, pero sí puede que haya muchas comparaciones de parte del hincha. Sí, sí, sí. Bueno, en las redes sociales uno no está ajeno de eso y se ha hablado mucho de ese tema, pero yo vengo a aportar lo mío. Lo que vine haciendo en Cobresal y un poco más también es mi idea, así que intentaré hacer lo mejor, intentaré integrarme al grupo lo más rápido posible, conocer a mis compañeros en todo este periodo, porque no hay mucho tiempo para el primer partido que es ahora el 10, ¿no? Entonces, 100% enfocado y, bueno, tratar de hacer lo mío y seguir de la misma manera que venía jugando y mejorar en cada partido. Hola, Marcelo, un gusto poder saludarte, Nazla Hassan, por acá. Muchos habló de tus ganas de querer llegar a Universidad de Chile, porque es uno de los grandes de nuestro país, de eso no me cabe duda, uno de los más populares también. Tanto así que estaba esta famosa cláusula de salida que tenía Cobresal y se dijo que tú incluso pusiste una parte del pago. ¿Es tan así? ¿Es tan cierto eso? Sí, sí, llegamos a un acuerdo ahí y, bueno, se dio esa posibilidad de poder aportar un poquito y, bueno, por suerte llegamos a un acuerdo que era lo que yo más deseaba y se destrabó la salida. Obviamente que pagando la cláusula ya Cobresal no podía hacer más nada, entonces fue por eso que se pudo dar también. ¿Y por adónde pasaban estas ganas tuyas de querer llegar a Universidad de Chile o era solo porque era uno de los grandes y, por ejemplo, si te hubiese ofrecido de Colo Colo también hubieses dicho que sí? No, mirá, el desafío de jugar en un club grande y la responsabilidad, ¿qué significa? Uno trabaja para eso, para que el día de mañana, después de tanto sacrificio, el resultado sea positivo. Y entonces es más que obvio que si te pasan estas cosas a uno le da ganas de poder llegar a un club que uno tanto desea. Entonces, en ese sentido yo estaba claro, sabía lo que quería desde un comienzo y hoy súper feliz, como dije antes, porque me están pasando cosas buenas, he tenido una temporada buena, así que nada, seguir enfocado de la misma forma, con mucha más responsabilidad, con muchos objetivos por venir. Así que preparándonos, preparándonos y motivado y ansioso para poder competir y demostrar que estoy a la altura del club. Hola Marcelo, gracias por estar con Pelota Parada. Me imagino que el hincha de la Universidad de Chile está atento a esta entrevista. Yo he visto otras que has ya entregado a algunos otros canales, deportivos especialmente, en donde reconoces que esta relación con la dirigencia o estas conversaciones se venían realizando ya desde el año pasado, que ya había un interés. Y me imagino que, ante la posibilidad de estar en la U, tú veías también de reojo el equipo, un poco lo que brinda. ¿Quién crees tú que va a ser tu gran socio en la Universidad de Chile? Porque en Cobresalta, claro, que era Gaete, después estaba Reinero, también estaba Salina. Tenías mucha gente con la cual tú dialogabas dentro de la cancha. En la Universidad de Chile, ¿quién va a ser tu gran socio? ¿Quién esperas tú que sea tu gran socio en esta temporada? Y la idea es tratar de que todos los jugadores conectemos dentro de campo. Yo creo que cuanto más conectados estamos y más nos conocemos y más intentamos jugar, más ventaja podemos llegar a sacar. Esa es un poco la idea y un poco el secreto, de tratar de conocer al compañero, sus cualidades y dónde puede sacar diferencias. Y ahí tratar de potenciarlo. En mi caso, intentar que mis compañeros se potencien mucho más y tratar de que sea un juego colectivo. Que cada uno haga lo suyo, que aporte lo suyo y que lo haga, que intenta hacerlo de la mejor manera, buscando su mejor versión. Eso creo que hace un equipo fuerte, un equipo compacto y a la hora de competir en la cancha se nota. ¿Te acomoda más Larry Bay o te acomoda más Angelo Enrique? Así, en una mirada, en un pincelazo. No, son dos grandes jugadores, son jugadores de mucha jerarquía. Bueno, han tenido una carrera maravillosa y han demostrado en el fútbol que los dos pueden jugar en cualquier lado. Entonces, en mi posición se hace mucho más fácil, porque a la hora de jugar ese tipo de alternativas te favorece, te fortalece. Y como te dije recién, sea quien sea el que intentar sacar ventaja potenciándolo. Y yo también, obviamente. Así que es un poco lo que vamos a ir buscando entre todos y tratar de llegar a un rendimiento altísimo. Marcelo, en Argentina en algún momento, cuando empezaba tu aparición en el fútbol profesional, se publicaban cosas como esta. Esta es una publicación que tuvo el diario Olé, el diario deportivo Olé. ¿Ves lo que está en la pantalla, no? No llego a verlo todavía. Ahí está, ahí a full pantalla. Aquí el nuevo Riquelme a la U de Chile, lo destacan hoy día, tras tu oficialización ya como nuevo jugador de la Universidad de Chile. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando te habían apodado como el nuevo Riquelme, cuando tenías tu aparición en Boca Juniors? No, feliz, feliz porque no lo tomé como una carga, no lo tomé como una presión, sino lo disfruté al máximo. Porque es mi ídolo y aprendí mucho de él, me aconsejó mucho y yo trataba de copiarlo en los entrenamientos y cosas que por ahí él hacía dentro del campo. Y uno trataba de copiar y sacar ventajas sobre eso. Lo que demostró Román en toda su carrera fue fantástico. Y a mí y yo que juego en la misma posición de él, obviamente que uno intenta hacer lo que él hizo dentro del campo. Ahora, obviamente que hay una gran diferencia. Simple no era. Román es Román. Simple no era, obviamente. Lo hacía ver simple, pero... Sí, parecía, pero no era tan fácil. Obviamente que uno trata de copiar las cosas buenas, ¿no? Y él tenía muchísimas. Eso no quiere decir que yo la pueda llegar a hacer dentro del campo, ¿no? Pero sí intentarlo. Así que creo que lo tomé bien. Me dio felicidad porque en un momento... O sea, mi ídolo. Y muchos habló de que fue una carga o una presión para mí, pero la verdad que no. No, yo no me lo tomaba. Si yo quería escribir mi nombre en el club, bueno, estuve poco tiempo. Y después pedí para irme a préstamo, para agarrar experiencia. Y dio la casualidad que no pude volver porque el San Pablo me compró. Pero así me quedó la espina de poder, por lo menos, haber jugado un tiempo más en Boca. Bueno, para haber llegado, en todo caso, a la bombonera, haber llegado a vestir la camiseta de Boca Juniors, hay alguien que algo puso de su parte y te quiso mandar un saludo. Hola, Marcelito Cañete, Ramón Madori. Te mando un abrazo grande y espero que sigas evolucionando en tu nuevo club. El camino es largo, pero es lindo. Estás haciendo lo que te gusta a vos. Así que seguí así que vas a encontrar el camino aplanado y lleno de esperanza. Te mando un abrazo grande, Ramón Madori. Chao. ¿Te emocionó el saludo de Don Ramón? ¿Marcelo? Sí, el viejo Beo es una persona muy importante para mí. Él fue el que inició toda mi carrera de muy chico. La verdad es que lo aprecio un montón por todo lo que hizo por mí, de sacarme de un barrio muy humilde y de poderme la oportunidad de cumplir mi sueño. Entonces, es una persona muy importante para mí. Cuando lo, bueno, te alcancé a ver antes de que salieras de la pantalla acá del estudio, tu reacción con él fue, o sea, cuando lo viste aquí en la imagen fue súper decidora. De inmediato, así como Ramón, ¿cuál es el recuerdo que tienes de él específicamente cuando te dice, mira, vamos de la mano que te voy a dejar a la bombonera para que empieces a entrenar? Bueno, Ramón era, para muchos que no lo conocen, es un gran vendedor, gran analizador de fútbol que ha sacado grandes figuras y por sobre todo era un ser humano espectacular. Él se metía en los barrios a ver chicos, a ver talentos y le ayudaba y le daba ese empujón que por ahí, en barrios humildes, cuesta mucho. Y él tenía eso. Y a la hora de conocer al jugador, a la persona, él siempre se entregaba y le daba lo mejor para que el jugador pueda enfocarse y poder cumplir su sueño. ¿Respecto a eso? Entonces, me acuerdo como si fuese ayer, el día que Ramón me llamó, me dijo, Marce, quiero que, yo tenía casi ocho años, me dijo, quiero que vengas a Boca y empieces a entrenar con los chicos. Y bueno, desde esa edad hasta el profesional que así fuera. Y tú decías, bueno, que se entregaba para que pudieran concentrarse en el fútbol, que los pudieran ayudar, para que ustedes se centraran. ¿Contigo cómo fue en ese sentido? ¿En qué forma te ayudó? ¿Qué es que se puede saber? Sí, obvio, obvio. Bueno, yo jugaba en un club muy humilde de barrio y Boca tenía una filial que se llama Club Social Parque, donde el club donde yo estaba, salimos campeones, nos enfrentamos con el club de la filial y me vio jugar y se acercó y me dijo, me encanta cómo jugás, me gustaría poder ayudarte en todo sentido, económicamente, y poder brindarte alimentos y ayudarte en lo que más se pueda. Y bueno, me emociona porque en ese momento, para mí, para mí no era nada fácil. Entonces, nada, él me sacó de donde yo vivía, que no era fácil tampoco, era complicado, y me abrió la puerta a una carrera que por ahí a mí, por ahí no la veía, no la veía tan fácil. Entonces, conmigo siempre se portó de 10, siempre con mi familia estuvo presente, ayudando en todo sentido, en lo económico, en lo emocional, en todo lo que podía, él siempre estaba ahí y fue de la mano de él que llegué a Boca. Qué lindo escucharte hablar así de una persona tan importante para ti, Marcelo, y te quiero invitar a que te pongas muy cómodo, a que te eches para atrás, te sientas lo más cómodo posible ahí en tu casa, porque hay una persona que incluso te acompañó antes que Magoni, que se crió contigo, que creció también ahí en ese modesto barrio de Lugano donde creciste y donde tú dices que Magoni apareció y te sacó. Mirá, te invito a ver esto. Hola, Chelo, te quería felicitar por tu presente. Cero mucho lo que te costó hoy estar donde estás. Mucho trabajo, mucho sacrificio, y hoy lograr lo que lograste no es poco. Te deseo siempre lo mejor. Espero que en la U la puedas romper toda. Me vine hasta el barrio, me vine al barrio, hacerte un bebéito, mandarte mi apoyo desde acá, de Argentina. Te mando un beso enorme, un abrazo y te quiero mucho y sabes que te extraño, feo. Guídate, pa. Qué lindo momento es tu hermano, ¿verdad, Luis? Sí, es mi hermano, que lo aprecio mucho, que bueno, hace mucho que no lo veo tan bien. Bueno, espero verlo ahora, cuando tengo un tiempito. Me querían hacer llorar, ¿no? No, pero tómate tu tiempo, tómate tu tiempo, sabemos que estás muy emocionado. Uno se emociona cuando aparece la familia, cuando aparece gente importante en la vida de uno, ¿no? Así que sí, me viene un montón de recuerdos en la cabeza. El barrio, las cosas que vivimos con la familia, pero bueno, súper feliz por lo que he conquistado, también por ser un poco el orgullo de la familia, ¿no? Y nada, eso no se compara con nada y no se tiene precio. Y me imagino que ellos también fueron fundamentales para que tú seas el gran futbolista que estás siendo hoy. También te pido que te tomes tu tiempo, que estés tranquilo y si tú en algún momento quieres cambiar de tema, no hay ningún problema. Esto lo hacemos con cariño, la idea es que te sientas cómodo y por eso también te damos este tiempo para que puedas reflexionar y recordar también esos lindos momentos de tus orígenes, de tu inicio. Sí, sí, obvio, le agradezco, le agradezco a la que no me lo esperaba. Venía pensando en otra cosa, en otro tipo de entrevista, pero la verdad que es una sorpresa muy linda. Y bueno, me ven por ahí un poco triste, pero no es tristeza, sino emoción de poder escucharlo, de poder verlo, así que les agradezco por este momento. Venía preparado para una marca fiera de las preguntas de Claudio Bustido, futbolística. Venía preparado. Y de repente se encontró con... Claro, venía en cierta medida, se dice en el mito con el cassette, listo, ¿no? Claro. Estaba, pero... Ahora, con el cassette se le cayó un poco el carnesí a Claudio Bustido, yo diría que no sé, Spotify en estos momentos. Claro, el archivo. Venía con el cassette. No, sí, venía pensando en hablar de otras cosas, tácticos, futbolísticos. Te dijeron, Marcelo, te van a preguntar de Montillo, te van a preguntar de Dudamente, te van a preguntar de si pusiste plata, bueno, pero mira... No, me agarraron de... Sí, desprevenido. Desprevenido, ¿no? Ya vas 2-0 en contra y 15 minutos recién del primer tiempo. Pero lo damos vuelta. Hay que remontar, hay que remontar. Bueno, dentro de esta remontada que dices tú, en sentido figurado con el fútbol, obviamente está tu familia, está un entorno que es del barrio, tú lo dices, eres el orgullo de la familia, me imagino que también eres el orgullo de tus primos, que hasta donde yo sé, tiene muy buena onda y también te dejaron este mensaje, mira. Hola, primo, te quería mandar un saludo y bueno, espero que en este nuevo desafío se te cumplan todos tus objetivos y que tengas muchos éxitos. Te mando un abrazo grande y te quiero mucho. Hola, Chelo, estoy pasando acá para saludarte, para felicitarte y desearte lo mejor en esta nueva etapa, este nuevo comienzo. Sabés que te quiero mucho. Siempre estoy ahí apoyándote. Cada vez que hablamos, los dos nos transmitimos cosas positivas, cosas buenas y nos acordamos de muchas cosas que pasamos cuando éramos chiquitos. Así que nada, quería que cuentes un poquito, hay una anécdota en primaria, cuando estábamos en la escuela, en la escuela 4, y me viniste a buscar porque te estaban molestando y bueno, quiero que cuentes ahí qué pasó después. Así que nada, primo, te deseo lo mejor de corazón, sé que te quiero mucho y lo mejor para todo lo que viene. Abrazo grande. ¿Con cuántas piñas terminó esa anécdota? Porque cuando empezó a decir no hay tu primo, cerraste el ojo así como... Vimos tu cara, vimos tu cara, Marcelo. Claro, porque éramos, bueno, todos mis primos, mi hermano, mi hermana, todos íbamos al mismo colegio y yo soy el más chico de todos y había un compañero, no sé si de él o de mi hermano que me molestaba y era mucho más grande para ir a hacerle frente. Entonces fui, hablé con él y le dije, mirá, tal persona me está molestando y nada, lo fuimos a agarrar ahí y pasaron algunas cosas que bueno, que terminó, por suerte no terminó tan mal. ¿Te estábamos molestando? ¿Estabas muy enojado porque le hacías mucho hoyito? ¿Cómo decimos acá? ¿Qué año que le hicieron ustedes? Sí, sí, no sé, porque la verdad que no sé porque estaba, estaba, estaba enojado conmigo, pero, pero me molestaba, me pegaba y esas cosas y entonces yo solo, como era más grande, solo no me animaba, entonces fui a buscar refuerzos y lo encaramos. Qué importantes son los refuerzos, Qué importantes son los refuerzos, porque se los van a buscar siempre lo bueno a todos lados. Marcelo, ya, volvamos un poquito a lo deportivo, a lo que venía más preparado. ¿Cómo recuerdas tu paso por la Católica? Acá, acá en nuestro país. Bien, bien, fue un periodo muy corto igual, fueron seis meses, pero bien, lo recuerdo bien, hicimos un gran torneo, lamentablemente no pudimos, no pudimos, seguir avanzando por detalles, porque teníamos un gran plantel, porque veníamos haciéndolo muy bien y por errores nuestros no quedamos afuera, pero después en general en la campaña que hicimos fue muy buena, también la final del cotillón y esas cosas, pero bueno, se llegó a la final también, entonces creo que mi paso por la UCF fue positivo. Marcelo, hay mucho mito respecto al cotillón, hay quienes responsabilizaban al chofer del bus, otros a parte del staff, del cuerpo técnico, ¿quién tomó la decisión de ese día de llegar, digamos, disfrazaba, una cosa es llegar cantando, llegar con el ánimo que lo hemos visto muchas veces, pero quizás eso se tomó mal en la Universidad de Chile y les dio ese empuje superior todavía a lo que necesitaban para poder ganarle a ustedes que venían siendo el mejor equipo del campeonato? No, en ese momento la verdad que ya no me acuerdo, pasaron 10 años, no sé quién fue, inició todo, no, la verdad que no, si te digo, te mentiría y si supiera tampoco te lo diría porque estaría matando a una persona, así que, no, la verdad que no lo sé, no me acuerdo, no me acuerdo, no sé quién tuvo la idea, no sé dónde surgió, pero lo que sí me acuerdo es cuando ya estaba en el micro camino al estadio, estaba todo el cotillón y la verdad que me sorprendí un poco. Y han pasado hartos años también de ese episodio, ¿te imaginaste en aquel momento hoy ya estar vestido con la camiseta de la Universidad de Chile que era el rival, pasaste por Sao Pablo, pasaste por Cobresal, vaya que ha pasado agua bajo el puente, hartos años por los demás y hoy estás vistiendo la camiseta del que al final les terminó quitando ese título. Sinceramente, no me lo imaginé, no me lo imaginé. Sí, en el momento que me fui de Chile, como que me quedó la espina de poder seguir jugando en el fútbol chileno. Entonces, sí, la idea de volver siempre estuvo, pero nunca me iba a imaginar que hoy iba a vestir la camiseta de la U, así que en ese momento ni se me cruzaba por la cabeza. Sabemos que te están apurando, Marcelo, porque tienes compromisos, por eso mismo voy a ser rápido. Te mandamos dos saludos más, pero son internacionales, más internacionales todavía y gente que te conoce perfectamente, mira. Gracias. ¿Qué haces, Chelito? Nada, quería pasar a saludarte, a decirte que me alegra mucho que vuelvas a estar donde te lo mereces, saber lo mucho que te quiero y nada, siempre te dije que sos el mejor, que podés jugar donde vos quieras y nada, desearte mucha suerte y nada, lo mejor para lo que viene. Te mando un abrazo. Fala, mi hermano, Chelo, ¿todo bien? Estoy pasando aquí para falar que estoy muy feliz por vosotros, esta nueva etapa de tu vida, parabéns por la carrera que te has construido, espero que vosotros estéis bien, su familia también, un fuerte abrazo, mi amigo, Dios te abençoe, ¿vale? Bebezino. Ay, que bebezino. ¿Qué bebezino? ¿Por qué bebezino? Es que jodíamos, nos molestamos, era una forma de hablar, es un diálogo que teníamos cuando concentrábamos juntos. Son dos grandes amigos, así que yo también los quiero mucho, son grandes personas, grandes seres humanos y que también les ha ido muy bien en el fútbol, así que súper feliz con eso también. Marcelo, ya, ahora sí que son los últimos, los últimos saludos de tu mayor hinchao en el mundo. A ver. Hola Paga, ¿cómo estás? Te queremos mucho y que te felicitamos por su nombre y que tengas lo mejor. Hola Paga, te felicitamos mucho y quiero que tengas lo mejor. Te amo, te amo. ¡Éxito! Oh, qué linda. Muy chiquita. Qué bebe. ¿Qué es lo que dicen al final ahí cuando levantan los brazos? Éxito. Éxito, ahí está. Bueno, bueno. Inspiración, inspiración. La verdad que tengo una familia hermosa y todos los días le agradezco a Dios por darme esa bendición, así que por ellas y por toda mi familia es que siempre sigo luchando y nunca voy a hacer el brazo. Esperamos que a pesar de la emoción lo hayas pasado bien en esta entrevista, que te hayan sorprendido esos saludos y que, bueno, más adelante, cuando comience el campeonato, poder tener tu palabra ahí ya más del análisis de lo que están viviendo dentro de la cancha. Ahí no te vamos a sorprender tanto, pero sí te vamos a apretar un poquito por otro lado. Está bien. No, la verdad que me la pasé llorando, pero la pasé súper bien, así que fue un momento muy emotivo y les vuelvo a repetir, les agradezco mucho por este momento. Vale, Marcelo. Así que ahí nos daremos un abrazo grande a todos. Gracias. Gracias por la buena onda y la disposición. Marcelo Cañete, el nuevo volante de la Universidad de Chile, una faceta más íntima en esta edición de Pelota Parada. Le agradecemos la buena onda, la disposición y vamos a estar, bueno, pendientes a todo lo que sea esta temporada para él en su carrera.